Otárola, una vez más, está equivocado, está en otra frecuencia, porque no es el director general de la Policía el responsable, no es el ministro del Interior el responsable, es el jefe de la Casa Militar el responsable de la seguridad del presidente, porque no solamente actúa la Policía Nacional en la seguridad del presidente, acá hay un tema de avanzada, acá hay un tema de inteligencia en las localidades, acá hay un tema de la inteligencia de la Fuerza Armada, de la Dirección de Inteligencia Nacional, acá hay un componente policial local, acá hay un componente policial de la policía adscrita a Palacio de Gobierno, acá hay otro componente de seguridad que es la seguridad propia del presidente a través de los escoltas, entonces son varias cosas que se tienen que mover en simultáneo, y todo esto lo tiene que hacer el jefe de la Casa Militar, porque esa es su función. Entonces, si han separado al general Angulo por este problema con Dina Boluarte, que dicho sea de paso es un error gravísimo, pero no es justificado. Él no es el responsable de esto.